Cambiamos de tema porque el diputado José Carlos Gutiérrez ha criticado el apoyo del gobierno hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro y dice que Guaidó es reconocido por la comunidad internacional. ¿Cree que hay intereses? A ver, primero que el presidente Evo Morales debe darse cuenta de que no puede estar contra corriente y contra el mundo. Es el mundo entero quien reconoce al señor Guaidó como un presidente de transición en Venezuela y obviamente que prácticamente la mayoría en este mundo desconoce obviamente la legitimidad que tiene Maduro en ese sentido. Don Evo Morales no puede ir contra la corriente. ¿Cuáles serán sus intereses? Él debe explicar. Bolivia no tiene ningún tipo de interés como bolivianos, como ciudadanos, en que un dictador mate a su gente y mate obviamente a hermanos venezolanos. En estos momentos seguramente Don Evo Morales debe querer salir con algo diferente para de una vez admitir de que él se ha equivocado todo este tiempo y nos ha llevado prácticamente a equivocarnos a los bolivianos en cuanto a las relaciones diplomáticas que tenemos con Venezuela. No podemos seguir apoyando a Venezuela y Don Evo Morales tampoco puede hacerlo. Basta. Aparte de que le dice Indio, aparte de que lo denigra como presidente, sencillamente él no puede seguir apoyando a la dictadura ni tampoco a un dictador. Por lo tanto, Don Evo Morales debe replantear y debe replantearle a los bolivianos la relación que tenemos con Venezuela y de una vez por todas debe decirnos qué tipo de interés existe de parte de su gobierno para seguir apoyando a un dictador.